Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Patti pide la renuncia del ministro Lima y acude al TCP para frenar eliminación del delito. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Tras la solicitud de la eliminación del delito emitido por el ministro de Justicia, Iván Lima, la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, se presentó este jueves ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en la ciudad de Sucre para entregar un memorial y exigir la renuncia de la autoridad. El memorial que entregó Patti es para pedir la no eliminación del delito del ordenamiento jurídico del país, tal como lo habría pedido Lima según sus declaraciones. Afirmó que la eliminación de este delito beneficiará a las personas acusadas por el supuesto golpe de estado de 2019 y pidió la renuncia de Lima, que supuestamente habría presentado una acción en el TCP solicitando la eliminación del delito, según reportó Correo del Sur. Quieren dejar al gobierno sin defensa. Si eliminamos la palabra, Bolivia se quedaría sin defensa. No podemos hacer esto al país, señaló la exdiputada del MAS. Asimismo, detalló que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la expresidente Janine Añez, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, entre otros que supuestamente cometieron, quedarían libres con impunidad. La exlegisladora del MAS impulsa el caso golpe por el que Añez está detenida preventivamente en el caso penitenciario en el centro femenino Miraflores de la ciudad de La Paz desde marzo del 2021. Las revelaciones de la DEA sobre la protección armada que se comprometió a dar Maximiliano Dávila a las operaciones narco. Se instaló un debate sobre desde cuándo se vinculó al tráfico ilícito de drogas el exjefe antidroga nacional. La Interpol dentro de su informe manifiesta en que habría una reunión secreta en la gestión 2020. Estamos hablando del mes de febrero. En el mes de febrero, como ustedes saben, no estaba gobernando el señor Evo Morales. Quienes estaban gobernando en ese país era el señor Arturo Murillo y la señora Añez. Eduardo del Castillo fue el primero en señalar que Dávila actuó en la gestión de la expresidenta Yanine Añez. En el gobierno de Evo Morales ya empezaron las investigaciones y el gobierno tenía conocimiento. No estoy defendiendo a la señora Yanine, pero que no se laven las manos. Contrario a Camacho, el exasambleísta por el MAS Edwin Muñoz asegura que Dávila estuvo más comprometido con la gestión de Añez y recuerda la ayuda del exjefe policial a la familia de Arturo Murillo. Quien Maximiliano Dávila ha sido ratificado en el gobierno de facto de Yanine Añez. Ayudó a salir a sus familiares del exministro de facto Murillo del trópico hacia Cochabamba. En la misma línea, la exministra Nemesia Chacoyo, procesada por supuesta corrupción en el fondo indígena durante la gestión de Evo Morales, aseguró. Lo que quieren es empañarlo, ¿no? Otro exministro de la gestión de Evo, Reini Ferreira, analiza la investigación de la DEA y afirma. No hay cómo vincular al expresidente Morales. ¿Usted cree si la DEA tuviera algún indicio, por mínimo que sea, por menor que sea, que Estados Unidos no lo haría conocer? Lejos de esta posición de una exautoridad de gobierno, el analista Carlos Valverde es más directo y afirma sobre el caso. En realidad lo que aquí está viendo es un mensaje a Evo Morales. O estás de mi lado agarrándome la mano o yo voy a hablar de todo y voy a contar exactamente lo que pasó. Para Gustavo Pedraza señala que todo esto comenzó en el tiempo del expresidente Evo Morales. Estos temas se inician en el gobierno de Evo Morales con la evidencia de esto son las detenciones que se dan de ex jefes policiales, algunos de lucha contra el narcotráfico, igual en el nivel máximo, ¿no? Que han sido también acusados en los Estados Unidos. Finalmente el momento en que Dávila se vincula al narcotráfico todavía ha quedado en duda, pero la aparición del ex jefe antidroga en las gestiones de Evo Morales, Yanine Áñez y Luis Arce quedó en los registros policiales. Ahora, nuestros flamantes graduados de esta nueva promoción se apresten a servir a la patria con lealtad, patriotismo, honradez y vocación de servicio. Se apresten a servir a la patria con lealtad, patriotismo, honradez y vocación de servicio. El policía debe pensar en todo momento en su pueblo, en el pueblo boliviano. El policía debe pensar en todo momento en su pueblo, en el pueblo boliviano. Desde el primer momento que ingresan a la policía boliviana, ustedes son seres sociales, es decir, que viven y necesitan de la sociedad y que como efectivos policiales deben defenderla de las amenazas que constantemente se ciernen sobre ella. Nuestro pueblo está indefenso sin su policía. Por eso, la policía debe estar siempre en la pronte para defender a la sociedad y a los lazos que la unen, porque la policía es el reflejo de nuestra sociedad. En este sentido, un policía debe ser un ejemplo de ciudadano, un hombre y una mujer que actúen siempre bajo el criterio del bien común, la solidaridad, la justicia social y, por supuesto, la lucha contra la delincuencia. Estoy seguro que todo lo que acabo de mencionarles lo aprendieron de sus aulas y en el interior de la universidad policial. Pero también soy un convencido de que el único criterio de verdad es la práctica. Todo lo que aprendieron debe ser puesto en práctica para ser verdad. Toda teoría debe llevarse a la práctica. Y esto es precisamente lo que harán ustedes de aquí en adelante. Su compromiso, hermanas y hermanos policías, es con el pueblo. Con la democracia, con la institucionalidad y con su institución que se guarda bajo los pilares de la no deliberación política, de la disciplina y del respeto a la doctrina policial. Ese es su compromiso y deben honrarlo constante y permanentemente. Honrar el uniforme policial es, en primer lugar, cumplir y hacer cumplir nuestra constitución política del Estado. Es asumir que la institución que ustedes representan está históricamente destinada a su defensa, que no puede prestarse a aventuras ni a activistas que atenten contra la democracia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.